Parque Park Palomas Pigeons Árbol Tree Estanque Pond Pato Fuente Fountain Jardín Escultura Banco Columpio Swing Tobogán Playground Slide Parque Infantil Playground Flores Flowers Plantas Plants Kiosco Kiosk Lago Lake Pájaros Birds A L A Sombra De Los Árboles In The Shade Of The Trees Hay un camino pavimentado para correr y ese extiende a través del parque. There is a paved running path extending throughout the park. Me gusta aprender vocabulario de inglés en el parque. I like to learn English vocabulary in the park. Park Audio